¿Qué tal compañeros coleccionistas? En esta ocasión pues aquí trayéndoles otro pequeño video review En esta ocasión pues es el Mitsubishi Lancer Evo Creo que es el Evo 8, la octava generación Es de una colección especial, la colección llamada Hot Tuners Que salió entre el año 2002 o 2004, no recuerdo muy bien ese dato No encontré demasiada información sobre estos vehículos Aunque sí les puedo decir que hay muchos buenos modelos de estos autos Entre ellos pues este Mitsubishi, el Toyota Supra, Cadillac Scalade, Homer H2, Viper GTS-R, entre otros Tienen esta característica particular De ser como diseños caricaturizados Parecidos a los Blinks o a los Tun de Hot Wheels Aunque su escala parece ser un poco más grande Las llantas como observan pues son enormes De hecho son el tamaño de las llantas de los Hot Wheels Blinks De ese tamaño son las llantas Aunque por ser una edición o colección especial Tiene ciertas variantes con los Hot Wheels comunes Aquí ahorita se los voy a mostrar Bueno pues para comenzar Observen el frente Está muy bien detallado Todas las entradas de aire pues son huecas por así decirlo No es solamente el relieve del casting Sino que todas son huecas Hasta las pequeñas de ahí en medio Están exactamente igual Bueno la parte de enfrente Está exactamente igualmente detallada Que pues el auto de escala real En todos sus detalles se fijaron Los faros pues no tienen demasiado detalle Pero se ve muy bien Observamos unos tampos de Greddy Aquí la parte del cofre Pues observen esas líneas amigos Les comento todo En todos los detalles Están muy bien hechos Muy bien diseñados De aquí de la parte pues lateral Observamos sus pequeños estribos Que lo hacen ver un poco más achaparrado El vehículo venía un poco más alto Venía como a esta altura Decidí bajarlo un poco Para que se viera pues más agresivo Le diera un toque más túnel Observamos que cuenta con sus espejos Aquí unos tampos de MI Creo que es este el tampo azul Y abajo otros de Sparkle Entre otros En la parte de atrás pues tiene El típico alerón de Mitsubishi Evo De esa generación Aunque es en plástico No es en metal Como podríamos pues pensar Es en plástico Pero está pintado igual al color Este amarillo de la carrocería En la parte de la cajuela Pues observamos el logo de Hot Wheels Observamos que pues No hay muchos detalles Excepto las luces Que pues las tuve que detallar Porque venían con algunos golpes La parte del escape Es modificada No es el original El original era muy pequeño No se veía muy bien Así que decidí pues aplicar Este pequeño detalle Aquí en la parte de la fascia De este lado al igual que del otro Observamos el logo de NX O NX Que es una marca Que fabrica sistemas de óxido nitroso Para los vehículos Observamos que el contorno De los vidrios O de las puertas Pues viene pintado en color negro Igual el cofre Pues está Este En color negro Ahí observamos pues Su salida de aire Del cofre Y sus pues Chisgueteros Aquí en México Así los conocemos Como chisgueteros Son estos que Avientan agua Al parabrisas Y en el parabrisas También observamos Unos tampos Que pues Ya por el tiempo Se han perdido un poco Bueno amigos Pues aquí tenemos A este Hermoso Hermoso casting Del Mitsubishi Evo No se que les pareció amigos Como les comenté pues Es una Una colección Muy muy buena Los vehículos Están preciosos Este vehículo Ya lo conseguí Este De uso No lo conseguí nuevo Así que pues Por eso tiene Algunos detalles Incluso pues Me atreví por eso Hacerle la modificación Del escape Y Aquí agregué Unos pequeños LEDs Ah como observan Pues Las llantas Como les había mencionado Son este Diferentes Si observan pues La parte cromada Es este Individual A la parte interior Negra Que es donde Soporta los ejes Y la parte Exterior Que es este Pues la llanta Es de goma Aquí se observa Que brilla un poco Pues porque le puse Cinta adhesiva Debido a que trae Unos dibujos Unos dibujos Muy muy buenos Muy tuning En las llantas Y por el tiempo Pues se habían perdido Un poco Así que pues Quise conservarlos De esta manera Como precaución Me fascina Este modelo El diseño Como les mencioné Lo que más me gusta Pues es este El frente Que tiene Aunque pues Voy a intentar Detallar un poco Más esos Faritos Para que se vea Más más padre Y pues eso Sería todo amigos Muchas gracias Por ver el video Ah otra cosa Pues el precio De este vehículo Lo conseguí Alrededor de unos 4 a 5 dólares Pero he visto En ventas Andan Rondando los 280 pesos Que son como Unos 25 27 dólares Obviamente En buenas En buenas condiciones En su blister Que también era Un poco diferente Y pues así Se llama la colección Amigos Y si gustan Buscar los modelos O Investigar un poco La colección Pues se llaman Hot Tuners Y Sobre decir Que esta es una pieza Muy 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 rara No Por más que Busque imágenes Sobre esta pieza Hay sobre otros modelos Pero este casting Solamente lo encontraron Una vez Bueno pues muchas gracias Por ver el video Amigos Aquí al final Les voy a dejar Este Algunas Tomas y fotos De este vehículo Como se ve con Los LEDs O no se si les mencioné Que estos son LEDs Bueno pero Los voy a Encender Y aquí les dejo Las fotos Y las tomas De este vehículo Amigos Muchas gracias Por ver el video Y recuerden Pues comenten Para seguir mejorando Un poco El contenido del canal Bueno nos vemos En la próxima Gracias Cheers ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!